¡Suscríbete al canal! ¡Dominio! ¡Aseguren y defiendan todas las posiciones! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Dominio! 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 ¡Están capturando Bravo! ¡Bravo está en apuros! ¡Bomba Eason lanzada! ¡Aquí está en el aire! ¡Bravo, Bravo! ¡Bomba Eason! ¡Curamos, bravo! ¡Vemos, bravo! ¡Están capturando a Charlie! ¡Jongli está en apuros! ¡Avión de reconocimiento busca objetivos! ¡Avión de reconocimiento busca objetivos! ¡Vamos, Alpha! ¡Lilgad! ¡Aseguramos, Alpha! ¡Otenemos, Alpha! ¡Alpha controlado! ¡Capturamos, Charlie! ¡Lilgad! ¡No! ¡Están grabando Alfa! ¡Alfa está en apuros! ¡Están capturando Bravo! ¡Vienen los paracaidistas! ¡Me están capturando Charlie! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Fantigme en la posición! ¡Están capturando Charlie! ¡Contraataquen! ¡Enemigo en Alfa! ¡Vamos Charlie! ¡Alfa está en apuros! ¡Tomamos Alfa! ¡Están tomando Bravo! ¡Me están atento! ¡También de reconocimiento en el aire! ¡Misión de bomba Aison en punto! ¡Acaidistas en marcha! ¡Fanen la zona! ¡Haremos Alfa! ¡Vienen los paracaidistas! ¡Aseguramos Charlie! ¡Aseguramos Charlie! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!